muy buenas a todos y bienvenidos a la prueba de rendimiento y speed test entre el iphone 15 pro y el iphone 13 vamos a bajar aquí un poquito el brillo vamos a dejar los dos al brillo así para que se vea bien la pantalla espero que se esté viendo bien estoy grabando a 4k 60 vamos a bajar un poquito más estoy grabando a 4k 60 frames con un iphone 10 así que espero que se esté viendo lo mejor posible ya que no puedo grabar con otro móvil vamos a empezar ya cámara vale obviamente el iphone 15 pero creo ya sigo desde mi perspectiva no se ve muy bien mira pues aquí similar por cierto está todo cerrado vale habéis visto que no hay ninguna otra otra aplicación abierta vamos a abrir a continuación ajustes ayer abierto antes el iphone 15 perdón el iphone 13 vamos a abrir youtube iphone 15 pro vamos a reproducir un vídeo a ver cuál habrá antes bueno aquí se quedan los dos en segundo plano porque tengo youtube premium vale vamos a abrir por ejemplo instagram una obligación que requiere de muchos recursos vale haya abierto mucho antes el iphone 15 pro vamos a abrir por ejemplo el iphone 15 pro vamos a abrir por ejemplo marca vale aquí es la primera vez que lo abro no permitir aceptar bien pedir a la app que no rastre vamos a abrir por ejemplo chollómetro vale hay abierto antes el iphone 15 pro vamos a abrir y no just watch vale os voy a enseñar ya que estamos por aquí el tema del del scroll 120 hercios contra 60 hercios ahí estáis viendo que hay un poquito de diferencia vale lo veis en el scroll verdad esto es como más smooth más fluido y aquí como que cuesta en una pasada este avanza más vale bueno esto por aquí vamos a entrar en prime vídeo 1 2 3 vale vamos a entrar en filming para que la primera vez que entro no permitir bueno si este sí que lo que yo permití bueno ahora le doy a las notificaciones tengo aquí el given 6 también ahora luego lo probaremos vamos a abrir ambas vale un poquito antes del iphone que más abrimos que podemos abrir alguna aplicación estas de educación adobe ahí veis como el iphone 13 se ha quedado un poquito detrás verdad vale vamos a abrir word mucho antes el 15 pro muchísimo antes que más podemos entrar cuando podemos entrar en youtube no youtube no vamos a entrar por ejemplo en google ha entrado antes el iphone 15 pro entramos en safari tengo las dos páginas abiertas de soft duty free vamos a buscar algo vamos a un bueno podemos cargar la página a la vez o podemos buscar algo vamos a entrar en la propia página de soft duty free a ver cuál abre antes 1 2 3 1 2 3 vale ahí entrado antes el iphone por cierto bueno me estoy dando cuenta de que esto está en modo vamos a ponerlo en claro en ivox o en spotify vale y box vale más o menos a la vez y vamos a ir descargando un juego para expresar al iphone vamos a descargar conectados los dos a la misma red wifi hasta el 9 a ver cuál nos lleva antes ahí ha abierto antes el 13 vamos a descargarlo a ver quién nos lleva antes al juego esto se va a quedar aquí descargando mientras para expresar al móvil vamos a darle aquí en 6 bien aquí tenemos el modelo de iphone es cierto que está en 17.1.1 este 7.1 pero bueno prácticamente es lo mismo se tiene 8 gigas de ram este tiene 4 vale es la mitad vamos a darle a gpu benchmark rango gpu benchmark voy a darle un poquito de velocidad vale pero tenéis que tener en cuenta que ambos tienen detrás el proceso de descarga del juego aún así ya habéis visto que coge la delantera el iphone vale pues el iphone 15 pro nos acaba de dar el resultado es una bestia vale es una bestia parda a veces si aquí se puede mirar los resultados en comparación fijaos con el iphone 14 pro son como 5.000 puntos más vamos a comprarlo con mi 13 el 13 tiene que dar en torno a 17.000 vale así que ahora vamos a verlo de hecho es uno de los más potentes de apple bueno si 15.000 vale aquí tenemos resultados son 12.000 puntos más en todos los núcleos ahora vamos a ver el benchmark más común que se suele correr en youtube que es el del single core y el multicore vamos a verlo bueno pues aquí estamos viendo cómo el iphone 15 pro está cogiendo la delantera en este en este filtro de foto final raytracer y todo y el iphone 13 está un poco a la cola vale también estáis viendo la degradación de la batería con respecto a esta prueba tiene que tener en cuenta que bueno hemos abierto ya muchas aplicaciones y que está el asphalt 8 en segundo plano descargándose y aquí tenemos los resultados vamos a ver el single core es normal vale tenemos el vale pues tres mil puntos prácticamente con respecto a al del 13 que va a dar unos 2100 bueno pues es son casi mil puntos y en multicore tenemos 7100 con respecto a los a los 5000 que va a dar el otro tiene prácticamente la misma puntuación creo que mi mac mini m2 es una locura bueno una barbaridad ahora vamos a vamos a comprobar a ver qué nota da el iphone 13 pero ya digo que este iphone 14 pro ya lo he notado como una bestia parda vale sí y efectivamente ahí lo estáis viendo son mil puntos más en single core para que el single core para tareas cotidianas del uso diario para que el multicore para tareas que requieren de mucha cosa editar vídeo etcétera tenéis que tener en cuenta que mi herramienta de trabajo de youtube es esta vale mucha gente me dice oye a mí es un capricho comprar un iphone no sé qué a ver 3 que yo no tengo cámara vale que mi cámara es esto vale mi cámara y mi móvil y todo es esto así que por eso no bueno ahí estáis viendo los resultados se nota vale vamos a ver si está ya descargado mira pues fijaos qué cosa más extraña no y es lo que suele ocurrir también en este tipo de de pruebas también debemos achacarlo a que el iphone 15 pro no está actualizado a 17.1.1 así que supongo que también influirá podemos abrir alguna que otra aplicación abrir dagda go vale habéis visto que voy a notar el tema del calentamiento vale el iphone 15 pro está un pelín caliente el iphone 13 pro el iphone 13 está un poquito más caliente que el iphone 13 sí sin duda este iphone 13 está más caliente que el 15 pero la fotografía vale la misma foto vamos a aprovechar para por ejemplo esta perspectiva vale con vale y vamos a ponerlo aquí y vamos a comparar en detalle a la fotografía vamos a ponerlo así un poquito y vamos a hacer la vibración con el iphone 15 pro ambos en modo automático normal vale ningún tipo de agua pero será con el retrato no si ha activado el modo retrato solo vale ya está sin retrato si así está vale vamos a comparar un poquito las fotografías lo que me permita la grabación vamos a ver un poquito el detalle porque ya esto es real vale los dos tiene tienen el mismo brillo y si hacemos un poquito vamos a hacer zoom por ejemplo a esta caja vale veis en el tono de el amarillo la diferencia verdad aquí un poquito más saturado poquito más detalle vemos incluso el detalle de la pegatina vamos a ver aquí el detalle de la pegatina el detalle de la pegatina en ambos se ve bien pero tenéis que no me podéis decir que no que cuando hacemos zoom se nota aquí los más megapíxeles verdad veis que aquí está todo más claro y aquí está un poquito más difuminado en esto básicamente es lo que se va a diferenciar vale luego en el vídeo también hay muchas bueno muchas diferencias pero ya os digo esto es una prueba de rendimiento así rápido un dos tres ya os digo en las aplicaciones del día a día no vais a notar diferencias donde se va a notar la diferencia se va a notar la diferencia sobre todo en la tarea que requieran de procesos pesados vale como editar vídeo yo aquí tengo mi carpeta de youtube que es donde yo edito vídeo y ahí se es si sé que se va a notar vamos a subir un poquito el brillo también aquí porque lo veo corto de brillo vale fijaos lo rápido que lo hace todo el iphone 13 y muchos me diréis guau es mejor el iphone 13 no esto ocurre porque un iphone nuevo recién comprado está todavía indexando se está preparando los motores por así decirlo porque es un iphone que viene nuevo de fábrica entonces siempre suele ocurrir esto en las primeras horas de tener un iphone donde las actualizaciones van un poquito más lentas que un iphone que ya tiene un año de uso prácticamente que vamos a darle vamos a probar a ver cuál abre antes entonces tiene que abrir mucho más rápido el iphone 15 pro pero vamos a ver porque la descarga se ha sido antes en el iphone 13 vamos a darle 1 2 3 si veis cómo coge ventaja el chip nuevo en cuanto a la fluidez obviamente los dos van a ir bien los iphone van muy bien vale y ya está vale ya yo creo que con esta comparativa yo creo que ya estaría no lo voy a probar por el tema del copyright vale pero puedo decir que el sonido de este es una locura vale parece que tiene un subwoofer instalado es una barbaridad el iphone 13 se escucha bien pero desde luego no se escucha el nivel del iphone 15 pro y en cuanto a cámaras pues hay bastante diferencia vale hay alguna diferencia en la cámara etcétera así que nada sin ningún tipo de dudas aquí debajo los comentarios espero que le dejo un like una suscripción y nos vemos en un próximo vídeo y si queréis más vídeos sobre el iphone 15 pro comparativas móviles etcétera podéis suscribiros al canal un saludo a todos y nos vemos chao